¿Qué es la herramienta de pronóstico para las heladas? Venimos a presentar una herramienta de pronóstico para las heladas, para los productores. También dimos las perspectivas climáticas para los próximos meses y esperamos que la herramienta sirva para la gestión de las heladas en San Pedro, en zonas aledañas y puedan tomar mejores decisiones los productores. Esta herramienta lo que emplea son los modelos que corre el Servicio Meteorológico. Tiene mucho trabajo encima de los científicos que trabajan en el Servicio Meteorológico. Es una herramienta que lo que te brinda es el pronóstico horario de la temperatura. La temperatura está calibrada con observaciones y además lo innovador de la herramienta es que son varios pronósticos. En este caso son 20, lo que permiten trabajar la incertidumbre de lo que son las heladas. Muchas veces en las aplicaciones solo se muestran un solo pronóstico y la posibilidad de tener múltiples pronósticos nos permiten trabajar la incertidumbre de otra manera. Permite estimar una probabilidad de tener temperaturas por debajo de determinados umbrales y en ese caso tomar una decisión. Trabajamos con el personal de INTA San Pedro, del área de agrometeorología, que en forma conjunta nos dieron feedback de cómo poder aplicar la herramienta al sector. Fueron un vínculo y además, yo estoy trabajando en el Servicio de Heladas y la idea es potenciar el trabajo mismo de INTA como también de los usuarios con los cuales ellos se ayudan. Si un productor tiene que meterse en una web, que tiene un aplicativo, donde se despliega la región de San Pedro, donde hay puntos indicando los lugares donde se diseñó esta herramienta de pronóstico, bueno, elige el punto que mejor le convenga en función a donde esté su lote, su producción y ahí se despliega una serie, una evolución de la temperatura con estas probabilidades. Estamos muy satisfechos porque vino con mucha gente. Claramente evidencia que las heladas es una preocupación o un tema de interés.